Que de cualquier manera yo he visto artículos recientes que nada más ponen un apellido. Por ejemplo, a mí me han citado mis artículos y nada más ponen mi primer apellido, aunque yo me firme con mis dos apellidos. Pero bueno, eso ya depende también como de la revista, a donde lo vayan a mandar, etc. Pero yo sí traté en mi tesis de poner así los dos apellidos de los autores que yo estaba citando. Entonces ya ustedes lo checan. Y bueno, está la cita en bloque, que son las citas de 40 palabras o más, que son las citas largas. Esta es la reproducción literal de palabras de trabajos de terceros o propios ya publicados en la estructuración de un trabajo académico inédito. Dicha reproducción debe tener una extensión de 40 palabras o más. Sí, dime, Yavana. Doctora, no sé si soy la única que ve borrosa la presentación, ya no. Ahí va otra vez. Qué bueno que me dicen. Yo también. Ahí ya la ven bien. No, doctora, sigue estando borrosa. De hecho me manda aquí, dice, The video are minimized to optimize full screen video. Déjenme ver otra vez. ¿Qué puedo hacer? La voy a quitar de pantalla completa. ¿Ahí? No. Déjenme ver. Y así pasó la otra vez, ¿verdad? Y como estas horas pasó igual. Déjenme checar. Les voy a pasar el enlace. Déjenme dejarlo. Ah, bueno, sí, les decía que esta es la cita. Que tiene 40 palabras o más. Este, y tienen ciertas reglas. ¿Ya? Si le avanzas, por favor. Ajá. Bueno, tienen una sangría de 1.27 aplicada a todo el párrafo. Así como ven aquí. Eh, déjenme nada más ponerles un, un puntero. Bueno, aquí más o menos, ¿verdad? Es la sangría. O sea, ustedes van a tener la sangría normal de lo que es el cuerpo del texto, de los márgenes. Pero ya cuando vayan a poner, este, déjenme ver. ¿Qué quiero ponerles? Un. Aquí, una palomita, aunque sea. Aquí. Sangría, ¿verdad? Sangría de 1.27 aplicada a todo el párrafo. Sin comillas. ¿Sí? No, aunque sea, aunque esta es una cita textual también, las que van en bloque en APA séptima no van con comillas. ¿Sí? Para eso se está poniendo la sangría. Si se le pone el año de publicación, apellido, apellido del autor y la página o las páginas. ¿Ok? Esta también tómenla en cuenta porque sí la pueden utilizar nada más que como vimos hace ratito. No hay que abusar de las citas en bloque. ¿Verdad? Para decir, ay, con esto lleno 3, 4 páginas de puras citas en bloque. Pues no, como vimos ahorita, máximo una cita larga por hoja. Máximo. Y estoy exagerando. A lo mejor pondríamos una cita larga cada dos hojas. ¿Sí? Y dos citas cortas en cada hoja y las demás que sean parafraseadas. ¿Ok? Entonces, en APA séptima edición es una obligación marcar el punto antes de asentar la cita y no al final como antes. Fíjense bien aquí. Este es un pequeño detalle. En una cita larga como esta, ¿dónde está el punto? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Sí, está antes del paréntesis en lugar de estar al final. Ajá, no está al final. Sí, muy bien. Ese es un pequeño detalle. Ajá, que la diferencia también está ahí. Se acaba la cita y ahí está el punto. Y ya luego abro paréntesis, pongo los autores, el año, la página. Cierro paréntesis y ya no voy a poner punto. Y antes sí se ponía al final. ¿Ok? Entonces, este es un pequeñito detalle. Continuamos, por favor. Ok, las formas de citación. Bueno, tenemos la citación narrativa, que es la que yo le llamo siempre como la basada en el autor. ¿Verdad? Que es donde empezamos este, hablando del autor, ¿verdad? Para Octavio Paz. Dice en Cruz, 12 de abril 2020, lo importante es que el intelectual, sin ser traidor a su fe, sea capaz de criticar a su iglesia. Esto es para mí lo esencial de los intelectuales. Pues, esta es una cita textual y empieza primero hablando de el autor. ¿Verdad? Se escribe el nombre del autor dentro del texto. ¿Sí? Dentro del paréntesis quedará de manera obligada los datos restantes de la cita. Cuando el nombre del autor, autores, se escribe a texto corrido, los demás datos de la cita quedan dentro del paréntesis. Por ningún motivo anexo es el nombre de él o los autores dentro del paréntesis. ¿Verdad? Entonces, cuando es una cita narrativa donde yo empiezo hablando del autor, porque lo he visto. Luego ponen así para Octavio Paz y ponen el paréntesis aquí. Luego, luego empezando el nombre del autor. Ahí no va. El paréntesis iría en el año y número de página. En este caso pusieron en cruz porque lo encontraron en otro texto. ¿Sí? Muy bien. En la siguiente. Y tenemos la citación parentética, que es este, creo que es la que he visto que ustedes no saben utilizar, que es donde al final abren paréntesis, ponen los apis del autor, el año y la página, si es que fuera una cita textual. ¿Verdad? Si no es una cita textual y es parafraseada, acuérdense que pueden o no poner el número de página. ¿Sí? Con base en los resultados del CERCE, se puede colegir que la infraestructura educativa y el acceso a los servicios básicos de electricidad, agua, alcantarillado y teléfono es deficiente en la región. ¿Verdad? En esta citación parentética, los datos de él o los autores, ¡ay, ya se me fue! El año, la publicación, página o páginas deben de quedar dentro del paréntesis, de ahí el nombre de parentética. Muy bien. Y bueno, ¿qué otros elementos dentro de la cita de los apartados? Este, ¿cómo hacer uso de corchetes? O sea, los lineamientos, dice Napa, sexta edición, los corchetes se empleaban para encerrar los tres puntos en una cita textual y en Napa, séptima edición, se utilizan para encerrar palabras o pequeñas frases propias dentro de una cita textual con la finalidad de hacerla más comprensible. Entonces, fíjense bien, ustedes pueden poner una cita textual como esta, entre comillas, pero dicen, es que dentro de la cita textual como que hay algo que yo le quiero poner para que quien lo lea lo entienda más. Por ejemplo, esto que está en corchetes, la palabra también y la palabra tecnológicos, lo puso la persona que está escribiendo este texto. Pero no es parte de la cita, ¿sí? Dice, la formación docente debe encaminarse y luego yo le pongo también, ¿verdad?, para que me entienda quien me lee también, como diciendo, no nada más a esto, o sea, también al desarrollo de habilidades básicas para el manejo de los equipos y le pongo yo tecnológicos para que se entienda mejor desde las partes físicas que lo componen hasta el uso de las principales funciones y programas, ¿sí? Yo casi no uso esto, ¿eh?, de los corchetes, pero igual si ustedes dicen, yo voy a poner una cita textual y dentro de la cita yo quiero ponerle palabras para que se entienda mejor el por qué la estoy incluyendo y que se lea mejor, lo pueden poner con corchetes. Sí, la siguiente. Yo, yo, doctora, perdóneme, yo tengo una duda. A ver, entonces, fue una cita, la tomaron tal cual, pero como no el autor o la persona que la seleccionó dijo, ay, no se entiende tan bien, debo de entregarle estas palabritas, por eso es que hizo eso de los corchetes, porque pues yo pienso que también se podrían utilizar mejor unas comas, como poner este coma, también coma. Y luego, lo correcto es utilizar corchetes, ¿verdad? Sí, porque el corchete indica que no es parte de la cita de lo que dijo tal cual el autor, sino que tú lo estás poniendo para que entiendas, para que entienda quien lo lee. Ajá. Muy bien. Sí. Ok, perfecto. Gracias. Sí, gracias. No se lo sabió, gracias. Entonces, elementos dentro de los citas y sus apartados, ¿verdad? Este, los tres puntos, yo casi no uso estas cosas, pero sí debería, sí debería, porque luego también. Bueno, lo de los tres puntos creo que lo utilicé en una cita donde es que luego hay citas que como que comienzan bien, pero no quiero poner toda, ¿verdad? Y digo, pues nada más le voy a poner como comienza y lo importante. Pero como entre lo que comienza, lo importante, hay otras palabras, podemos utilizar los tres puntos. Dice, don José entro en la conservaduría, le hago tres puntos, se autó una punta del hilo al tubillo y avanzó hacia la oscuridad. Tanto en APA sexta edición como en la séptima, los tres puntos significan lo mismo. Es un fragmento del texto no recuperado del original. O sea, aquí en estos tres puntos, quiere decir que en el original hay más palabras. O sea, esta cita es más larga. Entre esta y esto hay más, pero que no son como importantes para lo que yo quiero expresar y para mi trabajo. No aporta la comprensión de las ideas que tú estás exponiendo. Sí, entonces, o lo quiero hacer porque no quiero que se convierta en una cita larga, sino que quiero que sea una cita corta. ¿Ok? Entonces, este, pueden utilizar los tres puntos. Esto sí lo he utilizado. Ajá. O sea, a veces sí encontramos, este, como que citas o fragmentos de algo que dice alguien, pero no lo quiero poner todo, pero como empieza y como termina, pues entre ahí hay cosas que voy a omitir. En APA sexta edición, los tres puntos precisaban para su incorporación estar entre corchetes. Entonces, ahora esto es un error. Es que antes en sexta edición, estos tres puntos se ponían entre unos corchetes. Ahora ya no nomás los tres puntos. Se presentan sin ningún punto. Hagan de cuenta que el APA séptima yo lo veo incluso más sencillo que el APA sexta. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. A ver si acabamos. Elemento dentro de las citas y sus apartados. Este, podemos utilizar lo del Véase o Confróntese. Una cosa es citar y otra poner Véase. No sé si han leído algún libro. De esos libros que traen letras chiquitas, más chiquititas. Luego dice Véase o Confróntese. Ajá. Por ejemplo, la información sobre el COVID-19 en México debe ser abierta al público y no propiedad privada de algunas instituciones. Y esto del Véase es como que les estás diciendo que vea, por ejemplo, un informe. O sea, si yo estoy hablando del informe de gobierno y digo la educación en México cada vez tiene más deficiencias en cuanto a matemáticas. Incluso le puedo poner ahí Véase, informe de gobierno 2020. O sea, aunque me basé en eso, que puede ser una cita, le puedo decir al autor que lo vea. Que lo vea como para que amplíe su información de eso que estoy diciendo ahí. ¿Sí? Cuando adjuntamos a la cita el término Véase, referimos una invitación abierta a los lectores para la revisión de la información en la original. Si bien es cierto, por ejemplo aquí, si bien es cierto que la educación es un elemento fundamental de la formación en la familia, esta no se relaciona en nada con los intereses y prácticas familiares del individuo. Confronte ese Bordieu 2012. Lo pude haber puesto como cita, voy a decir a través de leer Bordieu, pero aquí es el hecho de decirle Véase, confronte ese es algo más allá de citar. Es invitarlo a que lea también eso. ¿Sí? El confronte se hace una alusión crítica o desacuerdo por parte del autor de un trabajo académico con el texto y el autor citado. En este sentido, es una petición al lector a remitirse al original para que juzgue más y con mayores elementos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí del B a C, confronte ese? ¿Todo bien? No. Ok. Seguimos. Ok. Ah, miren, esto también es importante. Este, no sé si han, les ha pasado que luego tienen dos o más textos del mismo autor. Ajá, o sea, tienen encontrar un artículo de un autor y otro del mismo autor. Y a lo mejor van a citar este, lo van a citar, pero dentro de sus referencias, por ejemplo, en la referencia final, a estas referencias, está el mismo autor dos veces, pero porque usaste un artículo del del 2015 y otro del 2016. entonces, ¿cómo vas a ver quién te lee? Que, obviamente que leíste a ese autor, pero que a cuál te estás refiriendo, o sea, ¿a cuál artículo? Si al del 2015 o al del 2016. O, a veces, en el 2015, por ejemplo, el mismo autor publicó dos artículos. Entonces, en las referencias, vas a poner los dos artículos del mismo autor del 2015, pero ¿cómo vas a ver quién te lee? Ya vamos. Sí, cuando lo citas, estás hablando del primer artículo que publicó o del segundo artículo que publicó en el 2015. Entonces, por ejemplo, aquí dice, cuando decíamos citar dos o más textos del mismo, la misma autoría del mismo año, es necesario asignar una letra de la Becerade o por orden de aparición en el documento. Sí, la finalidad de esto es diferenciar las publicaciones citadas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos OCD 2004-A, 2019-2012-A. ¿Qué quiere decir? Que estuvimos checando la página o un documento de la OCD. Y, por ejemplo, aquí checamos un documento de la OCD del 2012 y otro también del 2012. Pero primero chequeé este que lo tengo en la referencia. Es el primero que voy a poner en mi lista de referencias y luego chequeé este que es el B. Incluso tengo otro. Hay empresas o organizaciones que sacan hasta tres informes al año. Y si yo leí los tres informes y para los tres informes yo los voy a citar, pues tengo que diferenciar los cuales, el primero, el segundo y el tercero. ¿Ok? El que sigue, por favor. Dice errores comunes. Vamos a ver errores comunes que suceden cuando hacen citas. El primero es combinar una cita narrativa con una parentética en la misma oración. ¿Sí? Dice, por otro lado, dice, Tawai, Akari y Macedo sostienen que la calidad educativa debe entenderse como el consenso que mejor responda a los distintos intereses de las partes y a su percepción sobre la pertinencia de la educación necesaria para materializarlo. ¿Sí? Este tipo de inicio sigue en el hilo de escritura para la cita narrativa, es decir, el nombre de los autores estará escrito a texto corrido. Sin embargo, acá se presentan a los autores dentro de paréntesis. ¿Sí ven el error ahí, chicos y chicas, en esa cita? Ahí está explicado, pero sí lo ven. Esa cita tiene un error. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué hay que quitarle o cómo para quitarle el error? Bueno, para empezar no debe de estar ahí en medio, tiene que estar al final, sino, o la quitamos y la ponemos al final. Sí, ahí el punto sí está bien para materializarlo, punto, después sería Tawai, Akari y Macedo y luego sí eso y las páginas también faltaron. Ahí sí puede, bueno, si no. Bueno, como tiene, ajá, como tiene, empieza como una cita narrativa, o sea, empieza como una cita basada en el autor, donde yo quiero primero mencionar al autor. Entonces, si yo quiero mencionar al autor, como pusieron ahorita en el chat, hay que quitar el paréntesis, el primer paréntesis. Y solo ponerlo en el año. Y solo en el año, exactamente. No llevaría número de página porque no es una cita textual, pero pudiera ponerlo. Sí, según el 2000, digo, según el APA 7, ¿verdad? Ajá, según el APA 7. Ajá. Ok, entonces, ahí esa tiene un error y ese error, así como lo ven, se comete bastante. Chéquenlo si ustedes lo han cometido para que corrijan. ¿Verdad? Que ponen, empiezan a hablar del autor, pero lo ponen entre paréntesis. Sucede más el error, doctora, cuando usas el APA de Word. Ah, Entonces, no tienes que hacer este manual. Ahí no es muy sencillo, nada más te vas a convertir la cita en texto y ya quitas el paréntesis. Sí, ahí trae una opción, o sea, puedes dejar ahí el editor, ¿verdad? Del programita, pero ahí como que le das click y dice que tú lo puedes editar y ya la editas y ya la pones así. Pero sí, el automático que te da el Word es cita parentética. ¿Verdad? Muy bien. La siguiente. Dice, combinar una cita narrativa con una parentética en la misma oración. A ver, esa está correcta. Esta ya es la correcta de la anterior. ¿Se fijan? Ahí ya está corregida la anterior. Así debió de haber quedado. Vale, quitamos los paréntesis y nada más lo ponemos en el año. La siguiente. Descuido la presentación de los autores en una cita. A ver, vamos a ver aquí. Ah, esto era lo que les decía. Muchas veces se piensa que esta citación es correcta, o sea, poner el primer apellido. Sin embargo, es todo lo contrario. Siempre debemos escribir los apellidos completos del o los autores porque con esto se garantiza el respeto y reconocimiento de sus ideas. Esto es lo ideal, pero les digo, yo a veces veo que esto no se aplica. Si la referencia es Sandín Esteban, ese apellido, la cita debería decir según Sandín Esteban. Aunque dice, algunos programas antiplagios suelen reconocer estos errores como plagios indirectos o involuntarios que restan rigurosidad científica al trabajo académico que así lo cita. Que esto es lo que sucede, que si no ponen los dos apellidos, algunos programas antiplagio les van a reconocer como que están plagiando la idea y que no están citando al autor. Así funcionan los programitas. A la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo debería quedar la referencia correcta? Pues Sandín Esteban, así como acá al final, según Sandín Esteban, porque así se apellida, son los dos apellidos, no es fácil establecer criterios para definir qué es la ciencia. Esa es la cita correcta. Entonces, chequenlo si ustedes lo están haciendo así. A mí me pasó que como me tocó el cambio de la para sexta a séptima, como que al principio yo nada más citaba con un apellido y ya al final lo que hice fue uniformarlo todo a séptima y pues me puse a buscar los dos apellidos y casi, sí, todas las citas son los dos apellidos, pero igual chequenlo ahí con su formato, ya cuando tengan su director, pero pues se supone que esto es lo más correcto. El siguiente Citas en cursivas De acuerdo con Colina Escalante y Osorio Madrid se concibe que las instituciones Ah, fíjense, esto pasa mucho. Bueno, de repente como que hay personas que se quedaron con la idea es que una cita una cita textual va en cursivas y no, va con su así y normal, sí, con la fuente normal, ok. Entonces, las citas no van en cursivas, eh. La siguiente Bueno, tips para la citación. Dicen, sexta edición de APA se solicitaba asignar SP a los documentos que no estuvieran paginados. Ajá, bueno, esto era en sexta edición, ¿verdad? Si se han fijado o les ha tocado algún artículo que no trae página, entonces, si van a hacer una cita textual, luego no saben qué página ponerle, en APA sexta se ponía SP. Vamos a ver qué pasa en séptima edición. Pasamos a la siguiente. Ajá, en APA séptima ella nos dice bueno, si no tiene página, en vez de ponerle SP que significa sin página, trata de dar una referencia de más o menos en dónde lo pueden encontrar. Ajá, dice, es necesario presentar un componente propio del texto que permita encontrar el fragmento citado, párrafo, sector, sección, perdón, número de línea o etcétera. entonces si bien no tiene página puedo poner líneas, línea 10, sección 2, párrafo 3. Ajá, poner algo que nos haga un poquito de la referencia de más o menos si alguien tuviera ese documento donde pudiera encontrarlo, aunque no esté el número de página exactamente. La siguiente. Ah, bueno, dice, citar comentarios de Twitter o Facebook. Es notorio que la pandemia del COVID vino a evidenciar los mayores problemas que guardan los sistemas educativos, donde la segregación escolar es una de las alarmas más apremiantes. Bueno, dicen, sexta edición no se contempla el uso de estos recursos, sin embargo, quienes lo empleaban lo hacían de esta manera. O sea, antes se citaba si era, por ejemplo, un comentario de Twitter o de Facebook, pues se ponía el autor y el año así como si fuera de un libro o una revista. Vamos a ver en la siguiente qué es lo que aplica ahora en séptima edición. Ajá. Dice, la cita correcta sería, si se fijan, yo abro paréntesis y se pone el nombre del usuario. Ya ven que el de Facebook o Twitter tendríamos que poner un arroba y el nombre y el nombre del usuario y la fecha de cuando se emitió ese comentario. Ok. El nombre de usuario de Twitter o de Facebook del autor de la cidad retomadas así como la fecha exacta de la publicación. Entonces, sí pueden ustedes utilizar eso, dependiendo de a quién van a citar. la siguiente. Igual, en APA séptima edición se recomienda que en las citas de contenido audiovisual como YouTube, TikTok, Snapchat, se agregue el apellido o apellidos de quien sube la información, la fecha exacta en que se subió el video, así como la hora, minutos y segundos donde se encuentra el inicio de la información citada o parapraseada. Ok. Entonces, aquí sí ponemos el apellido del autor. Creo que, ah, sí, ¿verdad? Para comentarios en Twitter y en Facebook. Ok. Este, bueno, dice citación de tres o más autores. La primera aparición, en APA sexta edición ¿se acuerdan cómo se citaban dos, digo, tres o más autores? Lo poníamos la primera vez y luego le poníamos, cuando los volvíamos a citar, nada más poníamos el primero y luego et al. Pero la primera vez sí los poníamos a todos. Ahora en séptima, vamos a pasar a la siguiente. fíjense bien y esto viene en el libro, se los voy a pasar tres o más autores desde la primera vez que los voy a citar, nada más voy a mencionar al primero y luego le voy a poner et al. Eso les va a pasar mucho a ustedes. Esto sí, chéquenlo mucho, porque muchos de los artículos tienen tres autores o más. Sí, entonces no van a poner los apellidos de los tres autores. Ok, van a poner el apellido del primero y luego la palabra et al y el año. Se solicita que desde la primera aparición de los tres o más autores se utiliza et al, sin cursivas y sin punto final el et. ¿Por qué en el ejemplo no viene el al? nada más et. El error de la diapositiva. En el ejemplo aquí. Sí, en el cuadrito. Ajá. En el cuadrito dice et. Sí, aquí dice et al. Aquí abajo. No, doctora, en el cuadrito donde ya está leyendo lo que dice en la séptima edición, si nada más aparece y sin punto al final de et. O sea, en vez de ser y sin punto al final de et al. Ah, sí. Ah, porque porque a veces se le ponía punto, o sea, se le ponía et punto al punto o et punto al. Ah, ok. Entonces no lleva punto ni el et ni el al. Ah, ok. Ahora en esta séptima ya no se pone punto. No. Ok. Ok. Como quiera lo voy a checar, se me hace raro, pero creo que no. No, creo que no lo lleva. La siguiente. Y bueno, ya la referenciación la vamos a ver así muy rápido porque esto sí es más como de que tengan ustedes el manual y vayan siguiendo. Pero lo que más, más, pues van a citar son libros impresos. ¿Verdad? Aquí está en el APA séptima. ¿Qué cambió? Fíjense bien. En el APA sexta se pedía que se pusiera la ciudad donde se publicaba el libro y ahora ya no se pone el lugar. Nada más se pone la casa editorial. O sea, es más sencillo a la séptima edición, ¿eh? En realidad. Sí, ponen el apellido o los apellidos los nombres van así en nada más la inicial, el año. Van los, el nombre del libro va en cursiva y la editorial. Libro completo digital. pondríamos este, igual, bueno, esto es en sexta edición, vamos a pasarnos a la siguiente para no confundirnos, a la séptima. Igual, ponemos los apellidos del autor, este, el año, el título de la publicación más en cursivas, la casa editorial y después ponen la liga de donde recuperaron ese libro. Ya ven que luego, este, utilizan libros, por ejemplo, de Google Books, ¿verdad? O un libro digital. Entonces, si el libro no lo tienen ustedes en físico, hay que poner el enlace de donde lo recuperaron. Ya no se pone la frase esa de recuperado de. En sexta sí se ponía recuperado de. Aquí ya no se pone, se pone directamente el enlace. Capítulo del libro, ponemos igual el año, el apellido, inicial, nombre de los autores, el título del capítulo. El título del capítulo va con letras normales, este, inicial del nombre y apellidos de los coordinadores del libro o los editores. ¿Sí? Es que ahí se fijan, hay libros que los editores son unos, pero los que escriben los capítulos son otras personas. ¿Sí se han fijado que hay libros como de esos de que son de acta de congreso o así? Y cada capítulo pues tiene un autor diferente. Ajá. Si yo me baso en el capítulo 6 de un libro pero ese capítulo lo escribió cierta persona, pues voy a empezar con eso la referencia. ¿Sí? Y ya luego voy a poner en dónde lo encontré y quiénes son los coordinadores o editores de ese libro y cómo se llama el libro. ¿Ok? Siguiente. Y lo mismo sucede en APA séptima nada más que ahora ya no se pone lo de la ciudad. Vea el lugar. Es lo mismo. Pasamos a la siguiente. Artículo con DOI o URL ¿Qué es lo que más van a utilizar? Pasamos a la siguiente para que no se confundan con la sexta. Igual. Apeído o apellidos de los autores. Si tiene dos apellidos pues pongan los dos. Las iniciales de sus nombres o su nombre, el año, el nombre del artículo, el nombre de la revista va en cursivas. También va en cursivas el volumen. Entre paréntesis va el número el número de la revista y voy a poner la página donde se publicó el artículo como les comentaba ahorita. O sea, el artículo abarca de la 103 a la 142 y pongo el enlace. Ahora, este si sabemos qué es el DOI chicos, chicas, la URL pues es el enlace y sabemos qué es el DOI. ¿Lo han visto eso? Sí. Como un registro, ¿no? Sí, hagan de cuenta que el enlace es una cosa, o sea, un artículo puede tener un enlace y un DOI diferente. El DOI es como que su, digamos que es como el enlace oficial y único de ese artículo. que dondequiera que se publique si la revista tiene otra URL se le va a poner ahí el DOI. El DOI es en donde lo van a encontrar siempre universalmente ese artículo independientemente de la revista. Entonces, si el artículo tiene DOI preferentemente se pone el DOI. Ajá. O sea, si yo el mismo artículo lo encuentro en Cielo y lo encuentro en Redalic, no porque lo encontré en Redalic le voy a poner el URL de Redalic y porque luego a lo mejor otra persona lo encontró en Cielo le va a poner la URL de Cielo. Las dos personas le tendrían que poner el DOI. que es su tiene una es como la identificación ¿no? Única. Única. De hecho, es como DOI es identifier o algo así. Un registro único. Sí, algo así, registro único. Entonces, denle prioridad al DOI. Ajá, porque sí he visto que luego ponen la URL cuando el artículo realmente tiene DOI. Ya por no batallar, o no meterse adentro del artículo donde están los datos del artículo y viene el DOI. No se vayan directamente a copio el URL. Ok, pues ahí se pone. Y acuérdense que ya no se pone lo que es recuperado de, no se pone esa palabra ya. Ajá, pasamos al siguiente. igual aquí tenemos videos de YouTube, Snapchat, TikTok, Netflix. Ajá, ponemos los apellidos del, del autor, la fecha exacta en que se subió el material, título del material en cursivas. Entre corchetes ponemos que es, por ejemplo, video. ¿Verdad? la plataforma YouTube y ya luego el enlace. Por eso les digo que tengan a la mano